...va a ser gratis carajo, claro, mis profesores bien pagados, mis policías bien pagados, mis doctores bien pagados carajo y el día que yo sea presidente, ve, es quiero verte chupar hermano, es quiero verte tomar pe, eso, una caja, la cerveza 150 sin el ar huevón helada, 250, chúpate, el que rompe botellas se va a cadena perpetua, mierda, chau, huevada ya, carajo, voy a ver estos casos amigos, planificación familiar, carajo personalmente voy a ir como presidente, yo no voy a estar mandando, anda tú, son huevaras, presidente toca tu puerta, abre, ¿cuántos hijos tiene señor? que seis, sea la palabra del presidente, te lleva al pelado, pásame un manchete de mierda Bobby, clávetelo esas mujeres que les gusta abrir la pierna como bisagra, ay, 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 ya que yo sea presidente, carajo a ver, tenga cuatro hijos, calata mierda, la plaza central, carajo, a calata, ahí, abre la pierna, échate, cemento andino clausurado la fábrica hasta nuevo aviso, mierda, nadie va a meter la mano, carajo, a una mujer, nadie porque a la mujer se respeta, carajo, no mierda le vas a pegar a esta bebé, carajo, que dejó su madre, su padre, su familia, porque algo bueno habiste en ti, hermano, porque bonito bonito no eres, pero carajo, así es el amor, el amor es mágico, huevón, mami, ¿te enamoras por la cara?, ¿qué te va a marir esta cara?, mamita, tú cuando te enamoraste, te enamoraste por la cara, no, además la cara no va a entrar, mi amor, lo que entra son los detalles, el sentimiento, el buen amor, el buen trato que te da una persona, claro, amigo, y el día que yo sea presidente, no va a haber vagos, puta ve, una batida por todo, rincón a rincón, huevón, ve, quiero verte esos huevones que están, lánzala, lánzala, ya se vuelven doctores, cúralo, 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 a todos esos mierdas marihuaneros los agarro, esos pandilleros que están en eso, ya, chápalo, chápalo, ya, chápalo, ¿has visto cómo se matan entre chiquillos?, patean el cerebro, sí, sí, la prósata, la prósata, hasta el cojo pateadito, falta yo, falta yo, corre, mierda, a todito los agarro, mierda, y de pendejo, por la hueva, abo, bronca, chile, huevón, ahí lo mando con su carretilla de piedra, esos mierda los tirapiedras ahí, ahí tira de pe, a tu piedra al cañón que viene, ya, ya, esos marihuaneros ahí, mierda, lo mando sin fusil, carajo, ahí te mando a la guerra con tu marihuana, ahí pedir al misil que viene, cúralo, cúralo, queremos, carajo, cerebros, que sí, estos jóvenes, carajo, pueden entrar en tu guerra, sin necesidad traer, carajo, chiquillos de otro país, mira, ve, son hermosos, guapos, ve, chatito, que mierda, pero, afuédalo este huevón, es un guerrero, huevón, claro, pero, sobrado un moreno, de anónimos, al menos, carajo, claro, amigo, que no puedo ser presidente, o es un tío que va a fallecer el presidente, huevón, ahorita se mía de un infarto y se va al piso, ¿sabes o no? ¿Puedo ser presidente o no? Si para ser presidente lo único que se necesita es ser inteligente, tener carácter, vocación y plata, mira cuánta gente tengo, sin ser famoso, que soy inteligente, o yo soy bruto, o yo a alguien he llamado, ¿te he llamado, amigo? ¿te he llamado, maestro? ¿Y qué mierda es acá? ¿sabes que se va a reírte, huevón? Vocación tengo, plata estoy juntando, ¿puedo ser presidente o no? ¿Puedo ser presidente o no, amigo? Mira, no he hecho ni mierda, mira, ¿cuántos votos tengo? Y el día que yo sea presidente, tú, gordo, vas a ser ministro de alimentación, tu hermano, ministro de la cámara baja, miembro de la cámara alta, tú, miembro de mi miembro. Es una broma que hago a todos, es una broma, por favor, ¿ya? Caballero, es una broma, maestro, con respeto, diez lucuitas, hay que saber hacer bromas. Mira, este señor ha pagado diez soles, ¿pa qué mierda, carajo, cobraré más? Está pagando lo justo, ¿te? No como voy. Ahorita se tira un pedo, por ahí se desmaya dos horas. Ya, voy a hacer, voy a hacer un temita musical para ti, ya papi, para que te, claro, voy a hacer, grábame. Lucho, Roberto, vamos a grabar, cámara uno, cámara dos, ahí está la parejita, ahora sí, y este tema se lo dedico a esta damita que está sentadita bien guapa acá. Ya mamita, ha venido sola, vamos a sentar a estos caballeros, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Apegáte más allá, hermano. O jovenito, es acá, corazón, no sé, acá, 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 ¿cómo? Concha, ¿tú qué? Cásito, mi amor, qué anteo, ya, 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 no, 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 tres, tres muchachos, pasen acá, siéntese, George, Michael, Antony, Pipilín, pasen, tú, Crítoris, quédate, ya, este temito se lo voy a dedicar, ya, para la señorita y para el caballero de esta parejita enamorados y para una parejita más, para ti papi, ya, vamos a hacer, vamos a hacer un video, el chiste es fácil, todos somos actores acá, todos, amigo, cuando tú te vas a un tono, ¿quién pone el ambiente, el público o la orquesta? No, estás equivocado, la orquesta le interesa un pepino al público, ¿no ves que ya la pagaste? El pone el ambiente es el público, ¿ya? El público hace que el ambiente, pase, 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 mi amor, ahí está, pase, pase, tanto has esperado para esa huevada, mamá, está desde las dos de la tarde, ahí, pintada, para traerme un gallinazo, no jodas, pues, bueno, al menos a che, vamos a hacer, el amor es así, joven, yo estoy en el ejército, ¿estás sirviendo, hijo? Ah, no, ahí aparece, pe, con un corte, así debe cortarse un joven, carajo, pegadito, corte militar, corte cachaco, mierda, pase, papá, pase, pase, apeguense un poquito, quiero público, hermano, quiero más gentecita, pase, hermanito, acomódate con la familia, estás embarazadita, mami, ¿sí? Ahí está, ape, tu mamá te dijo, cuídate, hijita, cuídate, no, yo quiero sentir el pellejito, ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, uno, le voy a, acuérdame, pásame la guitarra, ya tienes mi tema, ¿no? Si tienes mi tema musical de la guitarra, ¿qué haces, hijo, en tu casa? Te voy a pedir un favor, eh, gorda, un favor, ahí arriba he visto un chiquillo de amarillo, escúpelo, te causa, escúpelo, escúpelo, cholo, un favor, no tengo problemas, ahorita viene su papá, escúpelo, causa, ahí estaba sentadito el niño, escúpelo, escúpelo, una broma, te gordo, ese gordito, carajo, ese gordito, amigo, yo no le tengo bronca ni envidia, sino que yo hago chiste con él, yo lo conozco a este chiquillo, para mí es un bebé, ese niñito lo conozco a este, desde que era una pelotita de jazz, ahora es una pelota playera, peorlón, está creciendo, el chibolo, el chibolito todavía es, de verdad, amigo, este gordito tuvo una gracia, un ángel, él quiso ser de este bebito cómico, si no sabes, yo lo miraba cuando trabajaba en el parque universitario, chiquitito, huevón, pero el cericón, la hueva de, la rodaba, se pasaba por acá, ¿qué hecho usted ha visto, niño? Creció en la calle, amigo, salió en los periódicos, ¿verdad, amigo? Venía acá, sube a los carros, si no, que ya engordó ya, otro día se subió una combi a cantar y la combi no avanzaba, el chofer, hasta que se pesaba el celebrador, la combi no avanzaba, ¿qué mierda? El gordo estaba atrás cantando, bájenme ese cuchillo, de verdad, amigo, todo está en que acá se aprendió una nota el gordito, hacía su gordita, meh, ya, y eso es de los cómicos, gordito, meh y la gente, todos los cómicos hacíamos meh, y nadie se reía, hasta que este gordito hizo meh y la gente, ja, y lo llevaron a la televisión, hermano, meh, meh, y se hizo famoso, o sea, Dios le puso un nombre a ese gordito, y de eso vive el gordito, se va a los circos, se va a las discotecas, y se humilia, viene acá, a veces nos llama Chagui, ¿puedo ir a ayudar? Ya gordito, ven, le digo, meh, ahora está, meh, me botaron, meh, verdad, y gordito, después voy a optar contigo ya gordito, ahí nomás sientes de gordito, ya está, vamos a ver, uno, ya, ya está cuadrado, ¿no? Me olvidé cuadrar, señores, regálame un aplausito para hacerlo con fuerza, ya, vamos, se lo voy a dedicar a la muñecota que está sentadita ahí, que está con su gordita, ya mamita, sino que a veces un poquito paltea porque hay personas que no, o sea, con la actuación un poquito que se ponen nerviosas, pero tranquilo mamita, ya, no vas a salir, ahí sentadita nomás, ya, 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 ya. Ya, amiguito, ¿cómo te llamas hermano? Ángelo. Ángelo. Ángel, mi amigo, Ángelito del Perú. Qué ricas orejas hermano, puta, con esas orejas se roba Wi-Fi. Ya, amiguito ¿Tú cómo te llamas, hijo? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Cómo te llama, papi? Jorge, Jorge, Jorge del Perú Vamos, uno ¿Les puedo pedir un favor a ustedes? Bajen una escalera, ¿ya? Para llenarlo George, Geraldine Mamita, ¿qué ha subido, mi amor? Estos que no se tienen Cada vez que ríe Tienen resorte en el potojaje Suben una escalera Baja, mamita Baja, corazón, bebé A tu engreída Y la besas, ¿ya? Mamita, cuando digo Solo por un beso Tú, la bra... Ah, no Hasta no son enamorados, ¿no? No, no son nada, ¿no? Te lo voy a presentar ¿Cuántos? A ver, a ver, quiero ver, quiero ver ¿Cómo te llamas? Jonathan, te presento una amiguita ¿Qué se siente besar una germa Por primera vez? ¿Sí o no? Una sensación como que tu poto se abre ¿Sí o no? Se levanta, ¿qué? Ya Ya me presento Ya Rapidito se presentan ¿Qué? Ahora se enamoran por el celular ¿Qué? No sé, ahora es una huevada Ahora cualquiera se declara por un ser Qué bonita eres, ¿sabes? Me gusta tu perfil A ver, una fotito más, por favor No me... Son huevadas Cuando uno se quiere enamorar Tiene que... Señor, ¿te puedes sentar un ratito, por favor? El maldito celular, carajo Celular, ¿no? Celular, todo el mundo se toma foto ahora ¿Cómo le dicen a la foto? Selfie, ¿no? Selfie, selfie Eso se llama foto en el Perú Nada más y punto Foto y punto Selfie seré en otro sitio Acá nos meten huevadas a la cabeza Selfie, selfie Selfie, selfie Foto Y si tú tomas al revés Foto al revés Ya está Tanta huevada Selfie El otro huevón se compra su... Su casaca Me compra un mi blazer Eso se llama saco Acá en el Perú Y punto ¿Cuál blazer? Papá El otro huevón se compra su chalina Me compra un mi pashmina Son huevadas Vamos a tomar capuchino Eso se llama café con leche ¿Cuál capuchino? Somos peruanos, pues hermano En el cine es porcor Eso se llama cancha ¿Cuál porcor? El otro huevón Vamos a comer KFC Eso se llama pollo grosso Con chatumaco A KFC Me hizo dar una cólera acá, carajo Selfie, selfie, selfie Selfie La otra poquita bonita Habitamos Foto por arriba Por abajo La cuncha Las gorditas así Carita nomás No te paltes, mamita Mete tu foto en el celular Empujando, empujando Mételo ahí Claro, porque Que en el baño también Cuando estás sentado ahí Selfie, selfie, selfie Selfie, ya está saliendo Y lo pones en tu muro Si te gustas, laipa Que salga rápido Ahí El otro dice Ay, qué asco Está hablando de la caca Perdóname ¿Quién no va al baño? ¿Quién no hace? Eso es lo más lindo, carajo Sentarse en un baño Es nuestra necesidad Es fisiológica Es fisiológica, pues hermano ¿Quién no caga? Claro, yo no cago, hermano Yo cago El cago es un verbo Yo cago, el caga Ellos cagáis Vosotros cagáis Por eso el perú Está cagado Claro, porque tienes asco Dice De los placeres sin cesar Lo mejor es el cagar Con un cigarro encendido Queda el poto complacido Y la mierda en su lugar Caga el rey Caga el papa Caga la mujer más guapa Bien el perrito lo huele Bien el gatito lo tapa Y del cagar Nadie se escapa Por eso Que viva la caca Y tiene su precio Vale cincuenta céntimos Cuando el poto se abre Se abre Y la caca Se respeta Bueno, como mierda Vas a tener un asco Algo que sale dentro de ti ¿Sabes lo que es hablar De la caquita? Es algo importante, hueón ¿No ven? Cuando le veas una caquita En la pista Súbelo a la vereda, hueón No deben atropellar Salúdale a la caquita Hola, caquita Dale un besito Despídele Chao, caquita No puede miércoles Ya, vamos Puedes sentarte Que estoy haciendo mi show Voy a hacer Tres playbacks El primer playbacks Uno Regálame un aplauso, pe Para hacerlo bonito, por favor Aplauden, chochera Apláudeme de corazón, amigo Regálame un aplauso Con corazón Haz mi vida Soy partida nacional No seré de televisión No importa, señores Pero soy la alegría del pueblo Eso es lo que no saben Grandes autoridades Arope Vamos Suelta Uno Volumen Dos Espera, espera Un ratito Cuando digo así, papito Apagas Así, sueltas Ya Prende Apagas Así Te me largas Bumita Va a haber un momento Donde yo te saludo así Tú me saludas Ya Si nomás Ya Hay un momento Donde yo te lanzo un besito Bodao Tú chapas el besito Te lo llevas al corazón Me regalas un besito Bodao Yo también chapo el besito Me lo llevas Ese es el chiste Ya mamita Nada fuera de lo común Ya Pase, pase Oliva Está en busca de Popeye Que miedo a fumar ese Popeye Que miedo a fumar en su pipa Que debe ser más brava Que la marihuana Porque hay que estar Recontra marihuanear A marihuaneo Para saber que Oliva Es un tremendo Embrón Cuando todos sabemos Que Oliva Está con tercer grado De tuberculosis O no Ese Popeye Está rayado Ya Uno, dos, tres Luz en cámara Está aquí Va No No Ven No No Gracias. 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 Tu amigo, para esa sentencia, por favor, quince años Luri Gancho, sin beneficio. Y tu manita, por abrir el papel lo has hecho con tanto cariño que has ganado un premio, algo grande, negro, grueso y peluche. O sea, es un peluche. Un peluche, no pienses mal. Ya, ahora viene el tema ¡Uy, ve! Un aplauso pues señores, con fuerza.